La Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque de Carrizal celebrará este fin de semana sus segundas jornadas culturales, las cuales girarán en torno a la temática de los comercios y oficios. Las mismas cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Ingenio a través de las Concejalías de Cultura, Archivo, de la FEDAC, de la Parroquia del Buen Suceso de Carrizal, así como de empresas y medios de comunicación locales. Las jornadas arrancarán mañana viernes con la apertura de una exposición fotográfica y representación de los comercios y oficios de Carrizal entre los años 1920 y 1970. La misma será a las seis y media de la tarde en el Salón Parroquial del Buen Suceso. Seguidamente, a las ocho de la tarde en el mismo lugar, se desarrollará una mesa redonda también sobre los comercios y oficios en la cual participarán Antonia María Morales, hija y hermana de propietarios de Correos, Antonio Torres, fundador y profesor de Radio ECA, y Francisco Mireles, licenciado en Historia y Antropología Social y Cultural, además de técnico de la FEDAC. Moderará Saray Cruz, licenciada en Filología Hispánica. Por otro lado, el sábado 22 se podrá visitar la exposición de fotografía en horario de once a una de la tarde y de seis a ocho, y a las seis y media en el Salón Parroquial se realizarán talleres de bailes y juegos tradicionales, siendo la entrada libre y gratuita, aunque se solicita desde la organización Confirmación de la Asistencia por Motivos de Aforo. Finalmente, a las ocho y media se celebrará un baile de taifa organizado por la Agrupación Folclórica Cultural Guayadeque, en el que participarán, además de la formación anfitriona, la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio y la Asociación Cultural Parranda Palingenio. Los grupos y personas que deseen acudir a los talleres o reservar mesa para el baile de taifa pueden hacerlo a través del perfil de Facebook de la Agrupación Folclórica Guayadeque o llamando al teléfono 626-9754-46.